El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el 27 de junio en la Plaza de la Parada del Palacio Real de Aranjuez, el acto de despedida de la bandera de los alumnos de la Escala Superior de Oficiales y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil que han finalizado su formación. Al acto han asistido, además, la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, los tenientes generales Pedro Vázquez y Adolfo Gómez Rico, el director del Centro Universitario de la Guardia Civil, Teniente General Pascual Solís, el general jefe de la zona de Madrid, José Luis Arranz, el coronel director de la Academia de Oficiales, entre otras autoridades civiles y militares. Finalizan su formación 44 caballeros y 3 damas alféreces cadetes, integrantes de la 60 promoción de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil, procedentes de la 69 promoción de la Academia General Militar y 79 alumnos y una alumna, integrantes del 75 curso de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil. Asimismo, en el quinto curso de la 60 promoción de la Escala Superior de Oficiales, han estado integrados dos alumnos procedentes del Cuerpo de Carabineros de Chile, uno de la Gendarmería Real de Marruecos, uno de la Policía Nacional de Perú y uno de la Policía Nacional de Colombia, quienes han recibido el distintivo de permanencia en la Guardia Civil. Gracias. 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 El coronel director de la Academia Oficial de la Guardia Civil imparte la última lección de impulso. En la mañana de hoy asistimos a una de las celebraciones que por su trascendencia y significado es de las más importantes en la carrera profesional de un futuro oficial de la Guardia Civil, la despedida de la bandera, de los alumnos que han finalizado con éxito los planes de estudio que se imparten en la Academia de Oficiales. Como consecuencia de ello, en los próximos días, los alumnos de quinto curso de este centro y los nuevos alféreces de nuestra sección del Escorial se incorporarán a la Academia General Militar para recibir el próximo 4 de julio su despacho como oficiales de la Guardia Civil en un solemne acto que será presidido por su majestad, el rey Felipe VI. Con adelantado, les doy mi más cordial enhorabuena para cuando llegue ese momento tan especial y que tan lejano parecía cuando superaron los difíciles y duros procesos selectivos. Estas palabras mías suelen incluirse en el programa de acto como última lección del curso, por cuyo motivo me dirigiré especialmente a los alumnos que hoy finalizan su formación. Iniciáis a partir de este momento un periodo lleno de ilusiones, proyectos y esperanzas, pero también de relativa inquietud personal en el que tendréis que hacer uso de los conocimientos jurídicos y profesionales adquiridos, así como también de los principios y valores que a lo largo de los respectivos planes de estudio os hemos tratado de inculcar y que sin duda alguna forman ya parte de vuestra personalidad. La Guardia Civil ha creído en vuestro futuro, en vuestras capacidades y actitudes, y por ello ha invertido en vosotros con un amplio proyecto formativo, con la finalidad de dotaros precisamente de los conocimientos necesarios para realizar las futuras funciones relacionadas con el mando, la protección, la prevención y la investigación, acciones que el ordenamiento jurídico asigna con carácter general o específico a este cuerpo. Vosotros iniciáis un tiempo nuevo. Dios mediante, en el próximo mes de octubre, recibiréis en la Universidad, en su Paraninfo y vestidos de uniforme, vuestro título de Ingenieros de Seguridad, acompañados de los ingenieros civiles que allí lo reciban. Porque la Guardia Civil viene de la sociedad española, porque pertenecéis de un mundo de civiles que en un momento determinado dais el paso para servir a la patria y a España a través de las armas, a través de la Guardia Civil. Y porque ha llegado el momento ya de esa simbiosis y reconocimiento de la sociedad civil a quienes no hacéis más que servir, a todos los civiles y a todos los españoles, para que tengan una vida en paz y en seguridad, que es lo que al fin y al cabo demandan las sociedades modernas. Enhorabuena por haber alcanzado el título de grado, pero tenéis el gran reto, no sólo de ser buenos guardias civiles, mejor preparados, la generación mejor preparada que se dice en nuestra historia, y tenéis el gran reto de no desfallecer ni un solo momento y mejorar el testigo que hoy, como símbolo del cierre de una tapa, ha entregado en esa bandera, Rodrigo Gaona Antonio Merino. Quiero agradeceros a todos desde ya vuestro trabajo y vuestro esfuerzo permanente por servir a España. Y os felicito de verdad como director de la Guardia Civil, pero también como español. Se siente uno orgulloso de ver cuando viaja por España y por el extranjero, la capacitación, el nivel de aceptación y lo que se os quiere en España y en todo el mundo. Haceros dignos acreedores de ese testigo que os dejan quienes os han precedido en todos y cada uno de vuestros destinos. Haceros un gran reto de las personas que nos recordamos en la par � how fue. Haceros un gran reto de los para nuestros partidos. Haceros un gran reto de los que les han ardido en la Dirección de Dios, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!